No necesito su mugroso empleo, jefe. Me saqué la lotería. Ni yo lo necesito. Yo también me la gané. Nosotros también nos la ganamos. ¿Por qué no se la gana usted también? Lotería del Estado. Donde todo el mundo gana. Probabilidad una en 300 millones. Bah, la lotería. Explotan al pobre y al ignorante. La cerveza es la respuesta. ¿Sabías que la bolsa es de 130 millones de dólares? ¡Ay, 130 millones de dólares! ¿Dijiste 130 millones de dólares? ¡Sí! Sí, aquí hay billetes de lotería. Gracias por agotar mi inventario. Vuelvan de nuevo. Bart, quiero números de suerte. ¿Cuántos años tienes? Ajá. ¿Qué día los cumples? ¿En serio? ¿Y el cumpleaños de Lisa? ¿Qué? ¿No sabes cuándo cumple años tu hermana? ¿Qué clase de hermano eres? Ponte tu chaleco, Sanja, y es hora de otro viaje al banco. Bien. Pero si no vuelvo, promete que no harás la meme con mi esposa. No prometo nada.